El miembro del Buro Político del Partido y Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, lamentó hoy el doloroso fallecimiento de migrantes en Texas. En su cuenta en Twitter, Rodríguez Parrilla aseguró que esa situación refleja la conducta represiva, discriminatoria y excluyente contra los migrantes que se ha vuelto práctica en Estados Unidos. El canciller antillano envió sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y deseó pronta recuperación a los heridos. Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió sobre las consecuencias del tráfico de personas. Explicó que hasta el momento son 50 los fallecidos, 22 de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 todavía sin confirmar nacionalidad. El mandatario mexicano subrayó como causas de estos hechos a la pobreza, la falta de controles en la frontera con Estados Unidos y al interior de ese país norteamericano.